¿Qué tal? Sean bienvenidos a un video más de este su canal Un Lugar en México. Pues saludándonos desde adentro de los jardines del Estadio 3 de Marzo de la Universidad Autónoma de Guadalajara en Zapopan, Jalisco, México, que se llevó a cabo el Festival Automóvil Antiguo de Jalisco. Quiero comentarles que dentro del evento pues fue exposición de autos y a la vez hubo venta de automóviles, como es este automóvil que vamos a ver que nos encontramos que lo están vendiendo. Miren, veamos, aquí lo tenemos. Es un Mercedes Benz. Es del año de 1981. Aún trae las placas originales. Nos comentan que ese automóvil perteneció a un diplomático de la Ciudad de México. Fue un embajador de derechos humanos. Estos automóviles en su época eran usados como las típicas limosinas de hoy en día, que eran los automóviles que veíamos que portaban una banderita en la parte de adelante del automóvil. Para así distinguirse que eran de un rango pues importante. Pues bien, vamos a verlo más a detalle. Aquí vemos que cuenta con sus rines originales de la marca. Trae igual sus molduras originales. Es un automóvil clásico que a la fecha tiene más de 40 años. Veamos aquí el interior de este Mercedes Benz. Está increíble por el lado donde ustedes lo puedan apreciar. Vean aquí los laterales de las puertas con unas molduras aquí tipo madera. Los asientos originales. Eran automóviles muy cómodos, amplios. Vean los espacios que tienen. Los laterales de las puertas en perfectas condiciones. El interior de este automóvil está increíble, muy de lujo. Es en piel genuina. Vean nada más. Muy confortables. Aquí los adornos de las molduras están muy bonitas. Su tablero totalmente muy bien cuidado, así como su volante. La parte de arriba del techo está increíble. Cuenta con un quemacocos. Veamos aquí el motor de este Mercedes Benz. Está totalmente original. Muy bien cuidado, tratado por el lado donde ustedes lo puedan ver. Está muy bien el motor. Original. Quiero comentarles que este automóvil estuvo guardado ocho años. Así es de que pues por eso se conserva mucho mejor. Pues bien, conozcamos más características de este automóvil Mercedes Benz. Es un 1981, la versión 380 C. Estos vehículos eran diplomáticos. Este automóvil, como les comentaba, estuvo guardado ocho años y por eso se conserva pues aún mejor. La transmisión automática está funcionando perfecta. Si te interesa este automóvil, pues te vamos a dejar aquí el contacto para que te puedan dar más información. El precio está en $148,000 pesos. Miren, aquí les voy a dejar el contacto, donde aquí les van a poder dar más información referente a este flamante Mercedes Benz. Pues bien, gracias por su atención. Esto fue Un Lugar en México. Hasta la próxima. Chau. Chau.